...compleces del arte español contemporáneo... ...es una exposición que pretende ser un homenaje... ...y al mismo tiempo una llamada de atención... ...sobre todas las personas que trabajan... ...detrás de la obra de arte... ...galeristas, profesores, críticos, coleccionistas... ...etcétera, todas estas personas que hacen posible... ...que la obra tenga un desarrollo dentro de nuestra sociedad. Quien se acerque a la Fundación Canal, aquí en Plaza Castilla... ...se va a encontrar una obra, una exposición... ...con unas obras muy dispares... ...que están constituyendo una exposición... ...que podría ser un acercamiento muy caótico... ...pero muy especial al arte español contemporáneo... ...de los 20 últimos años. Es una exposición realmente concebida para todos los públicos... ...en las que todas las personas pueden aprender... ...y sobre todo apreciar las diferentes formas... ...que el arte español contemporáneo tiene de concebir su obra... ...porque están todo tipo de temas... ...todo tipo de problemáticas mezcladas... ...y también tanto formatos y técnicas... ...demontramos desde fotografía... ...a instalación, una pintura, pintura, de todo. La exposición está abierta para todos los públicos... ...hasta el 22 de julio... ...es gratuita la entrada... ...y realmente merece la pena venir aquí... ...a la Plaza Castilla, a la Fundación Canal... ...y pasar un rato viendo esta exposición... ...y pensándola y disfrutándola... ...que para eso se ha hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!